Obreros que construyen el Hospital Departamental de Chinandega están en paro. El Consorcio San Cristóbal, a cargo de la millonaria construcción, no les ha pagado los viáticos de transporte, alimentación y hospedaje estipulados en el convenio colectivo. Entre los más de 500 trabajadores se encuentran obreros chinandeganos de Managua, León y otras partes del país. La huelga fue porque inconformidades, que no se nos pagaban la producción, no se pagaban los quiebres en armadura y un poco de anomalía que está haciendo la empresa. Los trabajadores, los que tenemos este proyecto como está, que de hecho ese dinero tiene que aparecer, ¿cómo? No sé por qué esta huelga va a continuar. Nilo Salazar, sindicalista, denunció que las empresas deben miles de Córdobas a los empleados en viáticos y señaló irregularidades en pago de tareas entregadas, entre otras ilegalidades. Trabajadores más largos, que tienen distancia más larga. Un trabajador que tiene nueve meses anda por 55.000 Córdobas. Hay trabajadores, por ejemplo, que tienen, por decir algo, cuatro meses. Si ellos están 280 por cuatro, eso le viene a dar casi 11.000 y pico de Córdobas. O sea, hay más de 100 trabajadores que el que abría la boca, córralo. Hay una cantidad de plata que se debe en la producción. Actualmente, el control del plantel está en manos de los huelguistas. Allí no se permitió el ingreso a Ricardo Orozco, gerente de la constructora. El proyecto se encuentra con un 60% de ejecución y debe ser entregado en el 2021, pero hay una posición unificada del gremio. Continuarán la huelga hasta recibir su dinero.